¿Quieres saber cómo quitarle lo aburrido a tus looks con jeans? Vamos a imaginar que los jeans es un arroz. Entonces, tú cuando te pones un arroz o cuando te comes un arroz, cuando te pones los jeans, normalmente lo combinas con otra prenda que también suele ser muy básica. Vean, una plañerita blanca, unos jeans. Entonces, te cuento, esta es una prenda básica. Al igual que los jeans. Entonces, esto sería un arroz, este también sería un arroz. Y los tenis también sería un arroz, también sería un básico, muñeca. Entonces, mi linda, tú vas a cocinar un día y te vas a decir, hoy tengo hambre y quiero comer arroz. Tú te vas a servir arroz con arroz y arroz. Entonces, fíjate en esto. Este es un básico, los jeans. Y cambiándole los tenis blancos típicos de siempre, se los vamos a cambiar por otro, que sea, por ejemplo, la verdura. Mira, entonces ya voy a elevar los jeans y ya no se van a ver aburridos, sino que le pongo la verdurita, digamos, ¿no? La ensaladita, el brócoli, digamos. Entonces, arroz con brócoli. Y luego, en la parte superior, ya sea el arroz, le voy a poner, ¿qué le ponemos? Vamos a ponerle huevo. Es decir, le puedo poner una gorrita cool o le puedo poner un color diferente. Ya sea que este sea el accesorio, el accesorio le va a dar como ese sazoncito. Ya sea que pueda ser unos aretitos o ya sea le metes una tercera prenda. Entonces, dice arroz con pollo, guisado y ensalada. ¡Exacto! Entonces, aquí la tercera prenda es tu guisado. A ver, este es un look súper colorido. ¿Sí lo ven? O sea, el pantalón es súper colorido. Trae tu sotopsito súper colorido. Entonces, ¿qué yo le podría poner a este look? ¿Qué le haría falta? Le haría falta el arroz, mi linda. Entonces, le iría bien coquetita una chamarreta de... Este es de Valeria. Entonces, miren, la chamarreta de maestría. Le iría súper cool a este lookzazo de la vida. ¿Ok? Que si tú tienes unos básicos, estos gyms, que son súper casuales, que son azulitos claros, le puedes poner también otro color claro, pero que no sea igual a azul. Sino que puede ser, por ejemplo, la playerita blanca, pero encima le pones un collar. Y ese collar es lo que le va a hacer que el accesorio resalte y realce el look. Y luego encima de, entonces ahí sí, ¿viste? ¿Viste que tiene pimienta, tiene algo, tiene sabor? Y este sería el topcito abajo. Y luego le pongo mi gorrita, ¿ves? Por ejemplo, yo también podría así utilizarlo con este mismo pantalón. O sea, quitarme este top, que es así full colorido. Y me pongo el topcito blanco. Vean, se vería muy lindo también con este pantalón. Mira, se vería ideal, cereza del pastel. Un sombrerito. ¿A poco no se vería lindo así? Y hay un mundo, un mundo de opciones. Como por ejemplo, esta misma, puedes ver una igual, pero en camisa. ¿Ven? Y no hay ningún problema. Mira, y esta puede combinar muy bonito con esta. No tiene que ser al pie de la letra. Y si tú me sigues a mí, tal vez es para inspirarte, para divertirte, para decir, mira, puedo ser mi mejor versión. O sea, yo tengo que ser fiel a mi estilo y tú también tienes que ser fiel a ti, a tu estilo. Y que tú puedas inspirarte en que si utilizo color, tú puedas también integrar color de maneras diferentes, pero siempre respetando tu estilo. Porque ese va a ser siempre mi mensaje. Las quiero mucho, chicas. Y ojalá no sigan comiendo arroz con arroz, sino que varíen en su menú.